Seguimos con los problemas de funciones, de análisis de funciones, de cálculo, cálculo infinitesimal, cálculo integral, y ahora nos piden que determinemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a menos x a la 4 más 1 en un punto P de abscisa 1 medio. Empecemos. Bien, siempre cuando la función es relativamente fácil de dibujar de forma esquemática es recomendable que hagamos un pequeño esquema para ver cómo van las cosas y sabemos que la función x a la 4 se parece mucho a una parábola, aunque no lo es. Esta es la función x a la 4. Luego, por transformaciones geométricas de este trazo, el hecho de que sumemos una unidad quiere decir que todo el trazo lo trasladamos en la dirección del eje de las y. una unidad hacia la parte, el sentido positivo de este eje, y el hecho de que tengamos un menos 1 multiplicando a x a la 4, quiere decir, lo voy a hacer en rojo, que la función que nos piden es esta, que dibujo en rojo, la voy a perfilar un poco mejor, o sea, es la imagen por la simetría con respecto de una recta paralela al eje de las x que pasa por el punto mínimo de la función x a la 4 más 1 y entonces tenemos la función pedida menos x a la 4 más 1 en la roja. El punto donde tenemos que encontrar la recta tangente es x igual a 1 medio. Vamos a suponer que 1 medio está aquí, el dibujo es esquemático, entonces se entiende que lo que se nos pide es que calculemos la ecuación de esta recta tangente. A la curva pintada en rojo en el punto P, y haces a 1 medio. Vamos a ver cuál es la ecuación de esa recta. Para eso tenemos que recordar que toda recta se puede escribir de la forma... ...se puede escribir en forma explícita. Por lo tanto, la recta tangente será y igual a m por x más k, donde m es la pendiente de dicha recta y k es la ordenada en el origen de la recta. Es decir, es la ordenada de ese punto. La pendiente m, digo que es la tangente trigonométrica del ángulo, si la representación fuese fiel, es decir, a los ángulos, fuese conforme, que la graduación del eje de las x fuese la misma que la del eje de las y, pues sería la tangente trigonométrica de este ángulo. Para recordar el significado de las cosas. Aunque no hace falta que hablemos de esto exactamente. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, vamos a determinar m. Entonces, m tiene que ser igual por la definición o el significado, mejor dicho, el significado de la función derivada en un punto, el significado de f' en x de p, tiene que ser igual a la derivada en x de p de la función f. Es decir, a la derivada en un medio. ¿Y cuál es la derivada en un, la derivada de la función? Bueno, la derivada de la función es, la función recordemos que es menos x a la 4 más 1, por lo tanto, por la regla de derivación de la función polinómica, es menos 4 por x elevado a menos 3, a 3, perdón, 4 menos 3, 3. Y la derivada de 1 es 0. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta esto, que la derivada en cualquier punto x del dominio de definición de f, que es un polinomio, es menos 4 por x a la 3, pues la derivada en un medio va a ser menos 4 por un medio elevado a 3. Esto es menos 4 partido por 8 menos un medio. Ya tenemos el valor de la pendiente en el punto p. Ahora, segundo paso. Fijémonos, fijémonos un momentito, así, la recta tangente, la recta tangente la podemos escribir de momento, así, igual a menos un medio de x más k. Ahora toca determinar el valor de k. Segundo, vamos a determinar, como el punto p forma parte tanto de la función como de la recta tangente, podemos decir que vamos a ver, p está en el trazo en el trazo de f y sobre la recta tangente. Luego, esta función en un medio, la función f en el valor un medio tiene que ser igual, tiene que satisfacer la expresión de la función f, es decir, menos un medio elevado a 4 más 1. Bueno, pues esto es igual a menos 1 partido por 16 más 1, que es 15 partido por 16. Por tanto, de la ecuación de la recta tangente podemos decir que 15 partido por 16 tiene que ser igual a menos un medio por x en un medio que es un medio más k. Es decir, lo que estamos haciendo es y de p es igual a menos un medio de x de p más k. Y de aquí vamos a sacar el valor de k ya que y p y x p son conocidos. Y el valor de m también es conocido ya, es un medio. Menos un medio. Menos un medio. Así, despejando k pues vemos que toma el valor k igual a 15 dieciséis agos esto es menos un cuarto al pasarlo al primer miembro es un cuarto. Hacemos la cuenta y nos sale 19 partido por 16. En conclusión, poniendo estos valores de la k y la m en la ecuación de la recta tangente pues vemos que la recta tangente tiene por ecuación y igual a menos un medio de x más 19 dieciséis agos. Y aquí terminamos. ¡Gracias!